Les comentamos amigos que el Ministro de Trabajo Raúl Ledesma confirmó que mañana se llevará a cabo la primera reunión entre representantes de trabajadores y empleadores para analizar el nuevo salario básico unificado del año 2019. También se refirió al proceso de optimización en el sector público. Las partes pueden llegar a un acuerdo, en el evento de que no llegasen a un acuerdo, el Ministro de Trabajo con parámetros técnicos como es el crecimiento económico proyectado, la inflación, la rentabilidad de las empresas, entre otras variables, determinaría de manera técnica el aumento salarial. Hemos eliminado vacantes que pudieron haber sido ocupadas a partir de enero. Por cada 10.000 puestos estamos hablando de 150 millones de dólares. De manera que sin despedir a nadie, simplemente sin aumentar la masa salarial, hemos logrado ya ese ahorro.